¿Cómo se enmarca el proyecto de fomento de la lectura entre los adolescentes? Es como que leer no está en sus parámetros y era una manera también de engancharles, de decir, vamos a tener la posibilidad de poder compartir con la autora la novela, de preguntarle detalles de la novela, cómo se inspiró para escribir esta novela, si se documentó. Algo que yo creo que cuando leemos un libro nos lo planteamos todos, el querer saber cómo surge la historia, el querer saber cómo un escritor escribe, qué se necesita para ser un buen escritor, si el escritor tiene unos hábitos a la hora de ponerse a escribir, si tiene un espacio donde escribe, si escribe todos los días. Entonces ya no era solo estudiar la temática, que la temática de este libro es súper interesante, porque trabaja valores y una temática propia de los adolescentes. No hemos tenido que ir al siglo I después de Cristo, pero no me he dado cuenta que el personaje tiene las mismas inquietudes que tienen ellos. Tiene disputas con su hermana, tiene un amigo que le es súper fiel, con el que hacen chiquilladas. Hemos descubierto el valor de la amistad, hemos descubierto que a veces los niños pierden a los padres, se quedan sin padres, se tienen que quedar a cargo de familiares y cómo el familiar crea vínculos. Es decir, nos ha servido para investigar el momento histórico, especialmente nos hemos centrado en el Imperio Romano. Nos ha hecho incluso que investiguemos cómo es una casa romana tradicional, una domus romana, y nos ha servido para hacer un plano del dibujo de la casa. Igualmente hemos hecho una recreación virtual de la casa romana, utilizando distintas herramientas informáticas. Hemos investigado de Mérida Augusta, que es la actual Mérida, y se ha hecho una guía de viajes preciosa por parte de los alumnos. También hemos recopilado reseñas mitológicas, porque su libro tiene infinidad de referencias a personajes míticos. Hemos creado también un mosaico, que podría perfectamente adornar la casa de la familia Supersters del libro, y nos hemos permitido también el lujo de dibujarla a ella. Esperemos que le guste el retrato, porque como he dicho, hemos tratado de combinar la literatura y las artes plásticas bajo ese enfoque de la teoría de la inteligencia múltiple. Es decir, ha sido una actividad muy enriquecedora, la verdad. Y el hecho de que hoy ella pueda estar aquí y podamos compartir con ella, todo eso ha sido muy motivador. El libro se ha leído fácilmente. La primera parte de una trilogía es dedicada precisamente a lectores jóvenes, a lectores a partir de 12, pero muchas veces nos encontramos con 14, con 15. Les permite, creo yo, no solamente conocer la historia que está ambientada en la hispanía romana, sino también hablar de algo que a mí me interesa particularmente tratar con jóvenes, que son los valores. Amistad, coherencia, toma de decisiones, madurez. Yo comencé con estas actividades cuando tenía 23 años. Es decir, a veces me echaban la bronca porque me decían que qué hacía en clase. Iba con vaqueros y una camiseta a dar la conferencia, luego ya me convertí en una señora y tal. Pero después ya me empezaron a decir si era la profesora antes de abrirme en el instituto. Por parte del ministerio, por parte de las comunidades, por parte de, y ahora de la mano de Anaya, de la mano de la editorial, siempre he intentado mantener este contacto directo con los alumnos más jóvenes. Ya han sido varias generaciones. En 20 años esos niños son adultos. Y me parece que forma parte de la propia labor del escritor. Que si no seguimos generando lectores y si no mandamos un mensaje, otra persona u otra entidad va a ocupar ese puesto y va a mandar los mensajes que les convengan. Entonces, ¿por qué renunciar a un espacio que puedo tener y que me permite ese acceso directo y que yo creo que es tan valioso como el que puede...? Bueno, de hecho muchas veces además reforzamos también lo que los profesores dicen, aportamos otro tipo de visión. Para mí es muy importante el hecho de que continúen leyendo y escribiendo, el que empleen el lenguaje de la manera más adecuada posible. Y eso lo intento reforzar desde mi propia perspectiva. Yo hice esto y he conseguido esto. ¿Qué queréis hacer vosotros? Ahora tenemos lectores más intensos y más apasionados que, por ejemplo, los de mi generación. Y ha habido un par de fenómenos que han sido claves. Uno de ellos es Kerpúsculo, que a mí no me hace mucha gracia, pero que ha contribuido a eso, y el otro es Harry Potter. También ha habido otro tipo de sagas, ¿no? Pero el hecho de compartir algo a través de los libros se ha incrementado. Eso no excluye la dicción y la dependencia que algunos están desarrollando con las nuevas tecnologías. Pero también en algunos casos esas nuevas tecnologías les permiten a los aspirantes, adolescentes a ser escritores, empezar ya a escribir y a publicar en blogs, en foros, y en plataformas distintas, en Wattpad, en muchos otros. Entonces, bueno, hay que verlo también desde una perspectiva más general. Ni es bueno ni es malo. Está en una evolución constante y es cierto que el machaque constante al que le sometemos para que lean durante la adolescencia funciona. Después se pierde con la incorporación a la universidad y al mundo laboral. Y después algunos de ellos regresan. Pero una cosa no excluye la otra. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Preguntan cuestiones concretas del libro y cuestiones particulares. Es decir, cuándo comencé a escribir, por qué, en qué me he inspirado. Algunos preguntan cuánto dinero se puede ganar. Yo les invito además a que hagan preguntas muy variadas, no únicamente a las que preparan en clase. Lo que prima, sobre todo cuando son más chiquititos, cuando son entre 12 y 14 es la impulsividad, y entre 14 y 16, 17 son generalmente preguntas ya más elaboradas, que tienen más que ver con la trayectoria, con la carrera. La edad aquí es decisiva. Hay segunda parte y tercera parte ya publicada. La última se publicó en... Pues creo que sí, creo que el Chico de la Flecha, sí. Pero la tercera parte está recién publicada, fue en noviembre. De manera que ha sido divertido porque vengo de otros institutos y en uno de ellos había un club de lectura de madres. Las madres estaban enganchadísimas y me decían es que tengo que leer, tengo que saber cómo continúa, tengo que tal. Y yo pensaba, a ver si con los chavales lográramos lo mismo. Y con esa trilogía yo doy ya más o menos por terminado este personaje y esta etapa, que es la Hispania romana, y veremos a partir de ahora hacia dónde me centro. Gracias. Gracias. Gracias.